Para ti Chiquinquirá, por siempre B-H-G Cantos de gloria, para ti Chiquinquirá El pueblo te los da, rezos y amor Que sale del corazón y nos das tu bendición El pueblo te dice que te quedes sin amada Y que de esta tierra eres la reina soberana Danos tu cariño, amor y bendición Este canto sale de todo corazón Chiquinquirá Con fervor, Mariano El pueblo te recibe, te abre sus manos Dicha y gloria Salud y bienestar, a tu pueblo le das Tu pueblo te dice que te quedes sin amada Y que de esta tierra eres la reina soberana Danos tu cariño, amor y bendición Y bendición Este canto sale de todo corazón Chiquinquirá Tu pueblo te dice que te quedes sin amada Tu pueblo te quiere, tu pueblo te ama Canto para ti, de amor y bondad Rezo con el alma, virgen de Chiquinquirá Tu pueblo te dice que te quedes sin amada Y que de esta tierra eres la reina soberana Danos tu cariño, amor y bendición Este canto sale de todo corazón Y me alegra la vida Cantarte solo a ti, chinita consentida Y me llena de emoción El tenerte a ti, de amor y bondad El tenerte a que mirar Derrama tu bendición Tu pueblo te dice que te quedes sin amada Tu bendición Y que de esta tierra eres la reina soberana Danos tu cariño, amor y bendición Este canto sale de todo corazón Chiquinquirá Ah, 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 ah